Por todo el año que te hice te pido perdón Sé que es muy tarde para hablar de amor, pero te extraño Yo sé que a tu lado era muy feliz, yo sé que tú vivías solo para mí Y te he fallado Por eso hoy te pido perdón Te pido perdón Porque no supe valorar tu amor Yo sé que me equivoqué Sé que me equivoqué Que no te supe comprender Perdóname mi vida, perdóname mi amor La culpa ha sido mía, yo herí tu corazón Perdóname mi vida, perdóname mi amor Yo sé que me querías y te he pagado con traición Por todo el año que te hice te pido perdón Sé que es muy tarde para hablar de amor Pero te extraño Yo sé que a tu lado era muy feliz, yo sé que tú vivías solo para mí Y te he fallado Por eso hoy, por eso hoy te pido perdón Porque no supe valorar tu amor Yo sé que me equivoqué Sé que me equivoqué Y no supe Y no supe comprender Perdóname mi vida, perdóname mi amor La culpa ha sido mía, yo herí tu corazón Perdóname mi vida, perdóname mi amor Yo sé que me equivoqué Yo sé que me equivoqué Yo sé que me equivoqué Perdóname mi vida, perdóname mi amor Perdóname mi vida, perdóname mi amor La culpa ha sido mía, yo herí tu corazón Perdóname mi vida, perdóname mi amor Yo sé que me equivoqué Y te he pagado con traición Perdóname Amor Amor Uuuuuh